El trabajo no es malo, lo que pasa es que lo comparas con cadenas y eso no fue normal. Y lo normal es esto, ¿no? No son los cables lo que te pone de mal humor. ¿Te quieres venir a vivir conmigo? Me harías muy feliz. Pero tienes que seguir con tu padre. Pues espero que salga bien. ¿No se pondrá peor? ¿No me pasará algo a mí? Ay, pero lo que caiga a esta mujer, ¿te quieres callar? Señora, le voy a hacer unas preguntas. Tranquilícese. ¿Qué horóscopo es su marido? Taúd. Lo sabía. ¿Cuántos años llevan juntos? 25. Ay, ya, dámeme. Ay, Jesús. ¡Madre de la ploma hermosa! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Menudo viaje! A ver, Carmen, su de la 40, 5. Pon el culo te la hinco. Carmen, compórtate, ¿eh? Pero niña, ¿tú qué te has creído? Lo siento, mamá. Ya te vale sentirlo. ¿Qué te crees que los demás estamos a tu disposición? Pero mamá, es que no te vas a creer lo que me ha pasado. Ni lo quiero saber. Siempre estás haciendo lo que te da la gana. No pienses en tus padres nunca. Bueno, por lo menos has elegido un buen partido. Pero si ya no tengo tiempo. Me mando y voy vistiendo de luz la oscuridad. Me mando y creándome mi nueva realidad. Pero tú... ¡Ay, chico, qué soso! ¿Qué soso ni qué hostias delante de la cría? Estoy metiendo en cajas todo lo de tu padre. Si no lo quiere, que lo tire. ¿Pero cómo te sientes? Pues a mí ya me conoces. Me paso el día dándole vueltas a la cabeza. Lo que me atormenta y me revuelve las tripas es el hecho que tu padre esté con otra tía. Que yo creo que sí. No sé, hijo. Ten cuidado. Porque tu padre es muy impulsivo. Y el día menos pensado te mete una tiparraja en casa. Yo no podría vivir con ninguna mujer que no fueras tú. Además, tú tranquila, que seguro que eso no pasa. Jóna. Jóna. Estrés normal. ¡Ay, qué alivio! Otra vez en casa. ¡Hala, chicos, a trabajar! Qué bueno es nuestro Jairito, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un amor. Y está buenillo, ¿eh? Pues sí, es un chaval súper mágico. ¿Mágico? Está como un pan. Con ese culito pollo. Pero tú, Carmen, ¿chú qué, eh? Oye, te recuerdo que tengo novio. Va, a cualquier cosa le llamas tu novio. Este está que se le cae la barra. ¿Ninguna posibilidad? Ninguna, cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!